Tan chiditas eh, las playeras de Triumph, esta es mi favorita, esta es la que me llama mucho la atención, ya saben que el patrón de la bandera inglesa es uno de mis diseños favoritos, y como lo han plasmado en esta t-shirt, me agrada mucho, está padrísima, además la tela muy buena, ya saben que yo les he hecho las playeras porque también vendo de mi canal. Y bueno, con esto abrimos la reseña de una moto que les acaba de llegar hace poco a esta agencia ubicada en Monterrey, en la zona sur. Oye, ¿sí la estás limpiando o le estás tirando ahí como sabes que te voy a grabar? No, no, para nada. Dijes que estás jalando Raúl. No, sí estoy trabajando. Siempre te agarro... Ocupado. Limpiando las motos, güey. ¿Cómo estás? Siempre, güey, siempre. Es payasada, se me da que es payasada. No, tiene que estar al 100, tiene que lucir, si no, ¿cómo? Y sobre todo esto porque te acaba de llegar, ¿verdad? Exactamente, esta moto acaba de llegar. Bonneville T100. 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 Te voy a adivinar qué motor trae, por el puro nombre. ¿1000 centímetros cúbicos? 900. ¿900? 900 centímetros. 900 centímetros cúbicos. Así es. Pues, imponente el motor. ¿Qué modelo es esta? Esta es modelo 2022. 2022. 2022 acaba de llegar. Son de las últimas que van a llegar de este año. Ya las que siguen van a ser ya 2023. Esta está flamantita, reluciente. Acaba de llegar, recién salida del barco. ¿Qué me puedes decir de esta moto? ¿Es una moto de calle, es custom? Es una moto, es una moto custom de calle, exactamente como tú lo mencionas. Y, pues, es el ícono de la marca. Es prácticamente la misma moto que se ha estado fabricando desde principios del siglo. Exactamente. La T100. La T100, así es. Ah, o sea. Esta es la moto que busca conservar al estilo más clásico de la marca, es el ícono. Ah, neta. O sea, esta línea de diseño es el clásico característico de Triumph, entonces. Es correcto. Pero, aparte, digo, como comentario, así tal cual ves esta moto, es exactamente la misma moto que tenía Steve McQueen. Digo, el piloto legendario de las películas Bullitt y 60 segundos, bueno, él tenía una moto exactamente en esta misma configuración de color. ¿Triumph también? Una Triumph, así es, una Bonneville. Ah, y de este color, con esta combinación. De este color azul y blanco. Oye, sí es. Siempre tienes datos acá de famosos que usan tu marca, ¿eh? La vez pasada fue el príncipe. Príncipe de Inglaterra, así es. En una Bober, ¿no? En una Bober, una Bober, Ironstone, la que tenemos allá, por aquel lado, así es. Ya, entonces aquí muchas celebridades usan Triumph, entonces. De hecho, si te pones a investigar, la mayoría de películas donde aparecen motocicletas, la mayor parte son Triumph, o muchos famosos están casados con esta marca. ¿Por qué? Porque es una marca que tiene 120 años de historia. Muchas películas de la India salen motos de esta marca. Salen. También en Hollywood, digo, hay en Misión Imposible, sale una Speed Triple, las ediciones de 007 de GoldenEye. Ah, es cierto, que también ya la reseñamos, es cierto. Así es. O sea, una Tiger y una Scrambler. Un Scrambler. Es correcto. Daniel Craig, exactamente. Sí, son embajadores de la marca. Bueno, esta está perroncísima. A ver, vamos a hacer de una vez la prueba del tiracrema. Claro. A ver qué tal me veo. A ver si me veo como Steve McQueen, ¿no? Es lo que se busca. Así, así, no. Así parezco actor del cine mexicano. Mexicano. Pero ya arriba de la Triumph, ya es otra cosa. A ver, viene la transformación. Es otra historia. How do I look? Do you think I'm sexy? Hasta hablo en inglés. Hasta con acento británico. Sí. I make your pardon. Es la hora del té. Oye, ah, mira, Raúl, ven para acá. Antes de decirles de la posición de manejo, esto me está llamando la atención. Este tipo de instrumentos lo había visto en la Speed Twin. Así es. Que venían dos, ¿no? Dos esferas de instrumentos. Dos esferas, exactamente. Es correcto. Aquí viene la velocidad y acá las revoluciones. Las revoluciones por minuto. Exactamente. Y como en todos los modelos de la marca, te incluye la computadora a bordo, la cual te indica el odómetro, te indica las memorias de viaje, la autonomía del tanque, el consumo que te está dando por litro también. O sea, en estas pantallitas te dice cuánta gasolina te queda. Sí, la verdad es que viene información muy completa. A pesar de que se busca conservar el estilo clásico lo más posible, no dejan de perder tecnología. Siguen siendo muchos muy completos. Llama mucho la atención los acabados que tiene en acero cepillado. Cepillado. Y el loguito aquí al centro, muy tiracrema. Esto se ve muy, muy fino, ¿eh? Muy fino. Exacto. La gente que busca este tipo de motocicletas es porque busca recordar aquella moto que tuvieron hace años. Entonces, esta moto te la ofrece. O la que quisieron tener. O la que quisieron tener, porque también viene mucha gente y dice, fue la moto que siempre soñé cuando estuve joven y ahorita que tengo la posibilidad me la voy a comprar. Me gusta también el detallito del tapón sesgado a un lado, ¿no? Así es. Lo hace verse, pues, como lo que es una moto de marca premium. Muy vistas. Mira, ahora te voy a hablar de la posición de manejo, que eso es importante. Claro. Tienen que considerar que es una moto de calle, de ciudad. Sí. Por el motor, por supuesto que puedes viajar en... Ay, güey. Estas cosas siempre... Vengo a cada rato, pero siempre me sorprendo de la suspensión. No he andado en ella, no la hemos manejado, pero se siente que es muy, muy suave, ¿no? Ahí me va bien. Es correcto, sí, claro. Ahora, ¿cómo será ir montado aquí? Bien, los mandos al centro o un poquito más atrás. Vas, no, prácticamente al centro, sí, creo que estoy en lo correcto, ¿verdad? Así es. Pero no se siente que... Fíjate cómo te permite el diseño de la moto prácticamente abrazarla con tus piernas, ¿verdad? Es correcto, José. Es decir, te integras con ella en una posición ligeramente deportiva, ligeramente, aunque no vas así, inclinado. Muy poco, pero no sacrificas la comodidad. No sacrificas la comodidad. La verdad, buscas ser una moto también muy cómoda para el día a día, para el viaje en ciudad y también para viajes en carretera. Es una moto del día a día, ideal para un godín que... En este yo sí me veo yendo de corbata y de saco a la oficina, ¿no? Hasta un evento, algún evento importante llegas en tu traje, en tu T100. Sí. No pierdas clase. Es una moto con un estilo muy clásico y muy sobrio. Mira, acércate aquí, Raúl, los detalles. El cubre tanque, justo, justo hasta ahorita entiendo para qué sirve. Miren, ya no lo tallo con mis piernas. Ya no lo llegas a dañar. El emblema, en acabado metálico. Bueno, a ver, háblame de la potencia de esta cosa, de esta moto de la T100, que es el, por su diseño, el más clásico de Triumph. De Triumph, así es, junto con su hermana, la T120. Mira el tamaño del faro, tamaño del faro, es monstruoso. Es un faro de halógeno. Es de halógeno, pero está enorme. Sí, está enorme. Es mucho más grande que el que tengo yo en mi Harley. Ah, este detallito no lo había visto. Todo este tipo de vistas cromadas para darle un estilo más clásico a la motocicleta. No lo había visto, se ve bien crema, ¿eh? Trae enfriada por radiador. ¿Cuántas velocidades es? Esta tiene cinco velocidades. Ok. De hecho, esta comparte muchas de sus características con la Street Twin, la moto que habíamos reseñado anteriormente, la Montito Azul. Es un motor 900, 65 caballos. ¿Cuántos? 65. 65, ok. Así es. De igual manera, incluye toda la tecnología. Te incluye ABS en ambas llantas, tanto la delantera como la trasera. Control de tracción desconectable. Ok. Y adicional a esto, la aceleración y la inyección es electrónica. Esto te va a permitir que la moto te responda al momento que tú quieras acelerar o quieras hacer algún rebase rápido, la moto te va a responder inmediatamente. No va a cascabeliar. No, no va a cascabeliar. Es una moto muy segura. Menos porque es nueva. Y menos porque exactamente, porque es cero kilómetros, como tú comentas. El detallito de los espejos, ya viste, están en un ángulo, ¿no? Ajá. Están chidos, redondos. Sí se ven muy vintage, pero moderna. Pero moderna. Trae toda la tecnología, pero conserva ese estilo. Mira, trae esta defensita, es una defensa, ¿verdad? Esa es la protección del motor, así es. Sí, ¿verdad? Esa se la pusimos nosotros como accesorio porque siempre es importante la seguridad y también poder proteger la integridad de tu moto lo más posible. Y de tu pierna, caballos. Y de tu pierna, ¿verdad? Y de tu pierna, también. También me llama la atención el detalle de los muffles, dobles, uno por cada lado en acabado acero cepillado, ¿verdad? Así es. Me gusta, ¿eh? Es correcto. No el cromado. No, este llama mucho la atención determinado. Llama mucho la atención, efectivamente. Me recuerda al termo que traigo en el carro. Sí, de hecho sí parece un Yeti. Parece un Yeti, pero no se ve mal. No, no. Le da un toque especial, la cabeza del motor en color negro. También esta caja. Es el motor Bonneville, ese motor está más que probado, es un motor muy fiable que te va a dar muchos kilómetros. Acá son focos normales. Focos normales, así es, luces de halógeno. Luces de halógeno. Que te digo, está la opción, tú la puedes equipar con direccionales LED, pero la marca opta por no hacerlo por lo mismo, conservando la misma línea clásica de la motocicleta. Tú ponen lo que quieras, tú ponen lo que quieras. Es de cadena. Es transmisión de cadena. Como todas las de la marca. Y trae, por supuesto, los posapiés para el acompañante, porque al asiento, por supuesto que caben dos personas. Sin problema, caben dos personas sin problema y muy cómodas. En realidad no es un espacio pequeño. No tengo ni dudas de que esto en todas las marcas sea para que se agarre el acompañante. ¿Es un detallito estético o si es para que se agarre? Pues yo también siento que es algo estético, porque igual ya si vas de pasajero, pues mejor abraza al piloto. Si es mujer, ¿verdad? Obviamente. Si vas con tu compa. No, que se agarre de ahí mejor. Agárrate de aquí o no te agarres. No te agarres. No pasa nada. Sí, güey. Exactamente. Somos amigos, pero hasta ahí. Pero no me abraces. Así es. Pues me gusta la moto. ¿Qué rendimiento tendrá? Esta moto, por la configuración que trae el motor, te está dando alrededor de 22 kilómetros por litro en un consumo mixto. ¿Y qué capacidad tiene? El tanque tiene una capacidad de 12 litros. 12 litros, es decir, 250 más o menos. Aproximadamente. Depende de tu manita, ¿verdad? Sí, claro, también. ¿Para qué es el control de tracción que lo desactivas? El control de tracción te sirve para, en dado caso, que seas un piloto hasta cierto punto y un experto y se te vaya a pasar la mano, evita que la moto se te vaya a ir. Si se lo quieres desconectar ya con pilotos más experimentados que quieren sentir o quieren un manejo un poco más divertido. Que colete tantito o así. Para que colete tantito, exactamente. ¿Trae frenos Brembo o no? Esta sí trae frenos Brembo, claro. Claro, frenos Brembo de serie. Solamente que esta tiene solo un disco. Por ejemplo, la versión Street Twin, esa sí cuenta con dos discos en la parte frontal y esta solamente tiene uno que tampoco le queda corto. O sea, el disco y la pinza de freno Brembo te dan un muy buen frenado. No te deja... Es más que suficiente. No te queda de ver. La Street Twin trae dos. La Speed Twin, ¿no? Sí. La Street Twin... La Street Twin también, exactamente. La Street Twin... La Street... La Street... La Street trae uno y la Street trae dos. Disculpame. La más deportiva, ¿no? La más deportiva porque sí trae más caballos. Ya le sé, ya le sé. Contrátame de asesor... De asesor. Asistente de Raúl, ¿no? Así es. Correcto. Sí, la tiene... A veces me acuerdo, ¿eh? A veces me acuerdo. Es que no siempre se confunde. Y aparte, también te debo comentar que el próximo año la Street Twin ya va a desaparecer. Ya se va a llamar Speed Twin 900. No manches. ¿Y le van a meter más galletas? Pues es por cuestiones de marketing, pero básicamente va a ser la misma moto. Va a tener unos leves cambios. Pero ya ahora que llegue el nuevo modelo 2023, claro que estás invitado a conocerlo. Va, aquí estaremos. Platícame del... ¿Esto es vinipiel o es piel? Es tactopiel. Tactopiel. Es amigable con el medio ambiente. O sea, ¿es piel o no es piel? No sé. Es piel sintética. Ah, ok, ok. ¿Te da la misma sensación? Sí, es que si no le sabes, como yo, a la chava le dices, ¿esa es de piel? Se la va a creer. Y se la va a creer. Exactamente. Aparte, otro punto, por favor, es que esta requiere menos mantenimiento. La piel, por ser un material hasta cierto punto orgánico, lleva un poco más de cuidado si es más delicada. Entonces, tiende a mancharse o a sufrir alguna que más duro. Ah, dale. Y esta me valería gorro que se mojara cuando llueve. Así es. Hasta cierto punto es más duradera que la piel. Exacto. Entonces, también se busca eso. Requiere menos cuidados. Requiere menos cuidados. Bueno, todo muy bonito, que es la que usaba Steve McQuid y que te da 22 kilómetros por litro. Y que Josué González se ve fregón arriba de ella. Háblame de lo feo. Esta moto no tiene nada feo. El precio, papá, el precio. Es un precio accesible. Es un precio muy accesible, tomando en cuenta todo lo que te ofrece la moto y que te estás llevando una moto inglesa, de lujo. 259.500. Yo pensé que pasaba de 300. No, no, para nada. ¿Cuánto? 259.500. ¿Es ese precio que estamos viendo aquí? Sí, así es. ¿Este? Sí, sí. ¿Con qué enganche, güey? Te la puedes llevar. Nosotros aquí te ayudamos para que te lleves la moto. Si tú sabes que yo traigo 60, yo traigo 70, yo te ayudo para que te la lleves. ¿Y con mensualidades de...? Mensualidades desde 4.000 pesos. ¿Desde 4.000, güey? Sí, desde 4.000, son muy accesibles. ¿Tengo cuantos que se gastan más en la borrachera? Exactamente. Mejor inviértelo en una moto. 260.000 pesos, ponle. ¿Así como está? Así tal cual. ¿Ya con la defensita? ¿O esa viene, la comprarías como accesorio? Esa la compras como accesorio, pero ven y lo platicamos. Ok. Nosotros aquí te ayudamos. Sí, claro. La idea es que te lleves tu Trion Bonneville T100. ¿Servicios a cada 16.000 kilómetros? Los servicios aquí es otro punto fuerte porque destacamos en eso. Los servicios son muy prolongados. La marca te lo recomienda a los 16.000, pero eso es tomando en cuenta las condiciones de camino de Europa. Como estamos en México, los caminos son más accidentados, el clima no es lo más ideal. Nosotros siempre hacemos la recomendación entre los 10 y 12.000 kilómetros. Muy prolongado, como quieras. Ajá, sigue siendo muy prolongado o al año, lo que ocurra primero. Ya. Sigue siendo un año o 12.000 kilómetros, es bastante. Bueno, me gusta porque se ve que le puedes agregar algunas cositas para personalizarla y el precio está de no dejarlo pasar. No, claro que no. Pero si quieres un motorcito más grande, tienes esta cosa por acá, ¿no? La Bonneville T120 Black. Black, o sea, y todavía es negro para que robes más miradas en tus andares por la ciudad. Pero esta, Raúl, ¿te parece si hablamos en el siguiente capítulo? Claro que sí, sin problema. Sí, es más grande que aquella, ¿verdad? Sí, claro, es la hermana mayor. La hermana mayor. Bueno, espero que se hayan divertido y no se pierdan. El siguiente capítulo en este mismo Vaticanal a la misma batiora, ¿verdad? Sí. ¿Verdad, Robín? Así es. Adiós.